Da mucho gusto que está conmigo en el estudio, ya tenía rato que no coincidíamos. Rodrigo Pérez Alonso, mi tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, un gustazo, como siempre. Qué gusto. Oye, y un tema bien interesante, que es CODI, este sistema de pagos que ha desarrollado el Banco de México con códigos de QR, justamente, para que haya mayor inclusión financiera. Así es, fíjate que es un tema muy interesante que se anunció por parte del Banco de México, en la Asociación de Bancos de México, justamente, en el evento de Acapulco hace unas semanas. Y es una tecnología que ya existía, no están descubriendo el hilo negro. Sin embargo, creo que va a facilitar mucho el sistema de pagos, al menos de ciertas cantidades, es decir, de menos de 8 mil pesos, 8 mil pesos para abajo, por parte no solo de los bancos, es decir, entre bancos, sino también con los comercios. Y es una tecnología, para que te des una idea, yo tengo un teléfono de una marca específica, esa marca específica, cuando llegas en Estados Unidos a un supermercado, etc., con la tecnología NFC, que es Near Frequency Communication, te acercas y pagas directamente. Lo que se trata de hacer es justamente eliminar esas barreras a los pagos y eliminar un poco esas, digamos, fricciones, como lo dicen en el ámbito de la tecnología, para los usuarios al momento de pagar. Así que, pues, es un tema bastante interesante. Sí, hay ejemplos en China de la adopción que han logrado, tenían, igual que en México, pues, muchas personas que no están bancarizadas, que no tienen servicios financieros, y hoy, pues, ya más de mil millones de personas en China, muy pocos años, a través de WeChat Pay y Alipay, pues, ya tienen esta opción. Y parecería que en México se puede repetir la historia, incluso mejor porque no dependes de dos empresas privadas, sino de un ecosistema, digamos, neutral, desarrollado por el Banco Central. Así es, y finalmente lo que se trata de hacer es que con una plataforma del Banco Central, que coordine el Banco Central, tal como lo hace con los pagos, digamos, entre bancos, se tenga esa facilidad para el pago. Ahora, hay ahí ciertas limitantes que yo te diría que también son, digamos, sistémicas, es decir, que tienen que ver con la infraestructura de la propia tecnología. La primera es que necesitas tener un smartphone, un teléfono inteligente, no necesariamente toda la población tiene acceso o tiene un teléfono inteligente en nuestro país. La segunda es, tienes que tener acceso a Internet. Hay una cierta, o una cantidad importante de la población que no tiene acceso, sobre todo Internet de banda ancha, porque muchas veces este tipo de transacciones tiene que ser rápidas. Y finalmente, tienes que estar bancarizado. En otras palabras, tienes que tener una cuenta de banco. Esas tres limitantes, si las variables, esas tres variables, no tienen suficiente cobertura, por así decirlo, pues ahí pueden haber problemas que pueden tener, digamos, valga la redundancia, limitantes hacia el futuro. Sin embargo, yo creo que hemos avanzado mucho a lo largo de varios años, tanto en la penetración de Internet como en la penetración de smartphones. Ya tenemos una penetración de alrededor del 90%. En el caso de Internet, pues es un porcentaje bastante importante, es alrededor de 65 millones de usuarios. Pero todavía no llegamos suficientemente a ese punto. Sobre todo la cobertura, ¿no? Porque si bien muchos ya pueden tener teléfono inteligente, pues hay comunidades que todavía no tienen cobertura. Algo importante que agregaría es que este compromiso que hicieron los banqueros en términos de que las cuentas de Internet, es decir, donde se depositen recursos, no cobrarán comisiones, ¿no? Así es. Sobre todo porque es clave que el gobierno federal se ha sumado y la dispersión de recursos en los programas sociales ocurra a través de CODI. Así es. Y finalmente también, fíjate que hay una experiencia que tuve interesante hace mucho tiempo, trabaja en telecomtelegrafos. Una de las iniciativas del gobierno era justamente dotar de conectividad a ciertas zonas, por ejemplo, un programa piloto en Oaxaca, para poder darles servicios bancarios y tener pagos a través de celular. Ahora, yo creo que hay también temas interesantes como la, digamos, la disminución del uso de efectivo, porque el efectivo en sí mismo es muy costoso para el gobierno, para los privados, etcétera. Y ahorita estamos en niveles, en el caso de 501 pesos para abajo, 90% de la población utiliza únicamente el efectivo. Si te vas de 502 pesos para arriba, a 8 mil, hay un porcentaje mucho menor, alrededor del 85%, de la gente que sigue utilizando el efectivo. Entonces, yo creo que son iniciativas buenas que han sido trabajadas durante varios meses y años, pero obviamente dependen también de ciertas otras variables que son significativas, como las tres que ya te mencioné. Pues, Tocayo, un gusto estar contigo. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, acá estaremos. Muchas gracias, Tocayo. Gracias. Tocayo, un gusto estar contigo. Gracias. Tocayo, un gusto estar contigo. Tocayo, un gusto estar contigo. Gracias.